La pelota sale y ya va ganando la S1 a 0, recuerden que es apenas minuto y medio contra los catrachos Saca Solís 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Sobre poco Ojo No, 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 ¿cómo que la se va? Eso Esa pelota picó adentro o no Está adentro Me dice 2 a 0 No se puede perder tiempo 2-1, está adentro, me dicen Pero está Daniel Para ellos Saca ustedes, 2-1 Pablo, pero es un falto que ha traído este No tiene pinta, Pablo, de Rodolfo Muy bien, ahí está, toquecito Ah, no, 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 tres patas de arepa Ahí está, se fue feo Gracias Ahí están vacilando Daniel, que dice que tiene reunión en el balcón verde Ahí está, toque, toque de creado Toque de creado de Mario Serrano Los dejó todos como locos Ya faltan 15 segundos Está buena la cosa Ahí devuelve Jerry Bajo frita, muy bien Y me dejó como locos 4-2 Y 3-2-1 Tiempo Los ganadores del primer duelo La S Vienen los cracks contra los peleones Vienen los cracks contra los peleones Yo también Vamos cracks Los peleones Está bien, ¿no? Los peleones, ¿qué vas a decir? Ah, no, me sale el celular, gracias Ok, los cracks contra los peleones Listo, arrancas Minuto y medio Minuto y medio Ya Vamos, ahí está, afuera Saca el rebón Saca el rebón Le está sacando hacia el lado donde está el diputado Ahí está Muy bien, jugando con los verdaderos cracks Bien, bien, bien Jupita, tome Lanzillo Esto es gaso de... ¡Ah! Tenía que decir un mismo gaso para que se tuviera A la torca Para donde tiene la nariz, para ahí, mira Para ahí, mira Pues va a cero, ya va agarrando los cracks Los rasos cañones ¡Uy! 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 ¡Chito! ¿Bien? ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Ese hombre da los zapatos! ¡Anda escarpines! ¡Así es! ¡Ah! ¡Achará cabeza! ¡Ahí está! Dice Pablo Vázquez Ya retira el llamado El llamado ¡Bien! ¡Mira! Lo van a sacar de esta convocatoria Al pobre de la cabeza ¡Ahí está! ¡Muy bien! La respuesta les quedan Apenas 27 segundos 3 a 1 Falta muy poco Vamos a ver ahí Los rasos ¡Uy! ¡Perdón! ¡3 a 2! ¡15 segundos! ¡Ojo! ¡Eso! ¡4 a 2! ¡25 segundos! ¡4, 3, 2, 1! ¡7, 2! ¡1, 0! ¡5! ¡2! ¡Muy bien por el diputado! ¡De Gabas! ¡De país! ¡De país! ¡Muy bien! ¡Y luego la gran final! ¡La gran final! ¡3 minutos! ¡La S contra los cracks! ¡3 minutos! ¡Vamos! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver el cuadro! ¡Ve a ver el cuadro! ¡Ve a ver el cuadro de la S! ¡Están concentrados! ¡Ay no! ¡Ve a ver el momento! ¡Ve a ver! ¿Por qué no le preguntás? ¿Cuándo fue la última vez que están enfrentándose? Barrantes contra Solís ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Buena pregunta esa ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Por qué no le preguntás por última vez? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? En 1900 En 1900 No se acuerda Solís Tanto que no se acuerda Cuando me enamoraron Bueno, nosotros Muy bien Así que ¡Viene! ¡3 minutos! ¡Para la gran final! ¡Comenzó! ¡Ve a ver! ¡Muy bien! ¡Pu la gente la S! ¡Ah! ¡Dispara duro! ¡Sorris! ¡Hoy! ¡Viene el toque! ¡Hoy! ¡Vuelve! ¡Otro! ¡Toke! ¡Hoy! ¡No! ¡Hoy! 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 Y se llevan las palmas en mareas y diciendo aquí estoy yo aquí estoy yo ¡Hoy! 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 Por cierto aquí tengo una foto de Alonso que me pasaron de ayer ¡Hoy! ¡Hoy! Y se agranda Alonso y dice aquí estoy yo por segunda vez 2 a 0 Y me encanta Ni él se lo cree a la luz ni él se lo cree ¡Hoy! 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 Y Alonso sacando la tarea, Pablo 3 a 0 3 a 0 Esta final No está tan cerrada Ojo Uy Uy Está jugando, está jugando Buenísimo Qué bueno Sí, de los mejores que se han jugado Cuatro a 0 ¿Qué pasa, Crank? Está un poco nerviosa Está muy entretenido este juego Yo veo a lo antes que ya lo están ganando en serio Bien, Maynard No le dio las rodillas Que acordémonos que Maynard anda con una pata de palo 4 a 1 Ahí está, le dio la pata de palo 4 a 2 El hombre perdiendo tiempo El juego sucio ¿Qué pasa con el juez? 4 a 2 Se está perdiendo tiempo Solís Oh, bien Si, terapeutas de Maynard la ha funcionado 4 a 3 Bueno, bueno A ver, tiempo, tiempo 4 a 3 Son 3 minutos 4 a 3 Ahí, las pandas de Solís ¡Oh, bien, 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 bien! ¡Ah, está bien! ¡Oh, bien, bien, bien! 4 iguales Se empató el juego 4 iguales A falta de 40 segundos, nada más Dios mío ¡Qué final! No, y allá en casa no están viendo que aquí todo el estudio está pero emocional ¡Ah, bien, bien, bien! Tuyo, mío, está bueno esto Está como un estuche ¡Bien! 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 Después de ir 4 a 0 abajo Dejada la vuelta Falta 20 segundos Se perdió Barrantes Se perdió Barrantes Faltan 10 segundos, nada más 10 segundos Ok Ahí está ¡Uy! Está arriba Un segundo ¡Oh, que ya se pudo! ¡Oh, que fue eso! Invasión de Cárdenza Invasión, casi ¡Casi, no, tranquilo! ¡No, Barrantes! 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 ¡Barrantes! 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 Neymar se metió señores, está cortado el jugador Michael Barante, está cortado con toda la abogancia, con toda la abogancia, lo que sea, por favor. ¿Este qué es Neymar? Tenemos totalmente el escalado. ¿Esto nos va a matar? ¿Qué escalado? No, no, pero ¿qué? No, pero Alonso, quiero decir esto, lo golpean de este lado y hace Michael. Lo que sucede es que dicen que el gol es válido, así que un minuto más. 5 a 5, el gol es válido, un minuto más. Esto está 5 a 5, un minuto más. Ahí se está poniendo competitivo. Tiempo, Solís, tiene que sacar. Solís. Se vuelve a matar, 6 a 6. Ya 40 segundos, nada más. 7 a 6. Aquí, 30 segundos. 30 segundos. ¡Uy! ¡Uy! ¡8! ¡Me encanta, dale, 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 dale. Le cuesta, le cuesta. 8 a 6, 10 segundos, esto se va a acabar. 7, 6. Se vuelve a matar. Se vuelve a matar. Se vuelve a matar. Se vuelve a matar con la chanza. ¡El tiempo se acaba, los ganadores! ¡Vení, Jerry! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Era lo favorito! ¡Jerry! ¡Muchas gracias por haberlo vivo! No, gracias a ustedes por la invitación y la pasión es bien. Se creo que sí. El programa es muy lindo. Sí, sí, no, es que con Alonso hay que jugarse la vida, porque qué va, si no, imagínense toda la semana, ah, molestándolo a uno. No, no, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que... Te tiraste. No, 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 vea, 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 la verdad que muy contento, muy, muy agradecido con ustedes por la invitación y la pasamos, la pasamos estupendo. Bueno, muchas gracias, de verdad, por haber venido. Gracias, tía, de verdad, que la pasaste bien. Ya, porque el Gabo jugó con los zapatos del pingüino, ¿no, vea? ¿Qué es eso? Qué glamour, qué glamour ante todo. Nada más haría aprovechar para mandar un saludo a mi familia, a mi esposa Andrea, a mi hijo Enzo, que está en la casa, que está más pequeñito, que no pudo venir, y la verdad que a todos los amigos y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te llamas? ¡Ander! ¿Y eres tu amiguito? ¡Muchas! ¡Ah, es tu amiguito! Bueno, digan, chao, gracias. ¡Chao! Nos vemos, que tengan mañana, los esperamos, si Dios quiere, a las 8 de la noche. Gracias. ¡Chao! ¡Chao!